Vámonos pues con este bonito tema Corridazo mi compa, suéltala viejo Y acá arriba es Catarocano, Rosario, Paisano Hasta León, Guanajuato, nos vamos con esto también viejo Y es el viejo Los caboreales rumbo a la sierra mojada Mataron a los seobajes Por una joven que amaba A las once de la noche que el uso estaba cenando Llegaron unos amigos Para invitar a los pandangos Su madre se lo decía, me lo avisa el corazón Dijo no vayas al baile Cuídate de una traición No llores madre querida que me atormenta A tu llanto voy a bailar con la joven Que sabes que quiero tanto Fue un carro de la gracia Un automóvil trescientos Se subió Chuy y Mauricio Felices y muy contentos Como iban a imaginarse Que los bajarían Que los bajarían ya muertos Fueron cuatrocientas libras De bota que habían soltado Que jugaba el destino Miren como les pagaron Miren como les pagaron Le dieron raíz al contrario Y les pagó con malazo En el asiento de atrás Ya la muerte iba planeando Quedarse con el dinero Y decidió asesinarlo Chuy quedó al lado derecho Y Mauricio al otro lado Cambio del cuarenta y uno Diciembre por cierto mes Hubo una muerte en la osada El sábado 23 Cuando es de que llego al baile Y les echo unas habladas Respetenme soy su padre A la aristas de la osada Dios me encargo una cabeza Y aquí la traigo en mi lista Esta noche se la mando Ha de serle a una narista A esa hermosa copístola Y ese quien sacó la de él Porque se le aseguraba Que todo el mundo era de él ¡Se la bonita el muchacho! Música Luego que ese quien cayó Que ni las manos metía Toda la gente gritaba Que vivan Selmo García Salieron todo el camino Iban con rumbo a Linares Con este que el mal heredó Sin saber sus familiares Adiós caballo al azar Ya no te vuelvo a montar Me llevan para Linares Me llevan a sepultar Al pie de mi sepultura Yo mi pistola deseo Matador a un pistolero De la gente de Agareo Así, hermano, compañerito Saluditos para toda la raza Que nos acompaña esta noche Bienvenidos Saluditos, el aplauso Allá para los novios, hombre El aplauso allá para los festejados De este día 19 de diciembre del 2020, compañer Ese 2020 De lo peor, compañerito Pero estamos ahí ya saliendo Ya Todo eso